Lo que tiene que ver con transparencia y con las compras públicas, de manera reiterada el presidente volvió a hacer una comparación entre su gobierno y el gobierno que encontró en el año 2012, que era el de Leonel Fernández, y su propio PLD, donde él dice que encontró unos 19 mil empresarios, que era los que tenían acceso a la contratación con el Estado Dominicano. Y entonces que luego de sus ocho años, entonces esa cifra de 19 mil ha aumentado a unos 84 mil empresas que pueden ahora acceder al Estado Dominicano. Si de verificarse estos datos realmente es un aumento significativo, porque según el presidente, y eso sí es comprobable, luego de su gobierno se instauró lo que tiene que ver con el sorteo de obras. Antes, solamente tenían acceso a todas las obras del Estado un grupo. Y entonces, a raíz de la entrada de Danilo Medina como presidente, sí se aumentó y entonces se hacía de manera sorteada. Y mucha gente tuvo la oportunidad de accesar y de poder ganarse obras de infraestructura con montos importantes. Con lo que tiene que ver también con la parte de transparencia, el propio presidente manifestó que la República Dominicana ha avanzado 51 posiciones en materia de transparencia. Y según él, estamos en el lugar 17 de todo el mundo en transparencia y el número 4 de América Latina. También hizo referencia, y aquí sí fue enfático, dijo él, esta vez sí se va a saber lo que se hizo. Porque según él, aparentemente quiso dejar entreverde que cuando él llegó al gobierno, no se le entregó todos los datos de lo que se había hecho durante las gestiones pasadas. Dijo él que el que venga va a encontrar un gobierno transparente, va a encontrar datos, y entonces manifestó, se acabó el iniciar desde cero. Esto es un claro indicativo de que cuando él llegó al gobierno, no se le entregó todo, o todo lo tanto que él necesitaba, y entonces tuvo que iniciar desde cero. Y aquí fue muy enfático. Naturalmente, habló del contrato de Barrigol, que según él, cuando él llegó, era de unos 97 dólares a favor de cada 100 dólares, 97 a favor de la Barrigol, y 3 para el pueblo dominicano, y que esto ya está aproximadamente en un 50-50, según lo manifestado por el presidente. También habló del impulso a la justicia dominicana y la independencia de la prensa en el país. Con lo que tiene que ver, también habló del sector cultural, habló de la bachata, habló del merengue, también habló de la parte del gobierno, de lo que tiene que ver con el deporte, y del gobierno electrónico, que sí, los que han tenido accesibilidad a este tipo de servicios, hay que admitir que la República Dominicana, en lo que tiene que ver con los sistemas electrónicos, ha avanzado. Antes, para una persona solicitar, por ejemplo, un S-4, para una carrera, tenía que dar muchísimos viajes a Santo Domingo. Ya no, ya tú depositas tus documentos, y eso se hace de manera en línea, y tú no tienes prácticamente que moverte a ningún lado, igual que la legalización de los documentos. Habló de los retos que tiene la República Dominicana, habló del cambio climático, y habló de migración, pero no se refirió de manera profunda, solamente los mencionó como uno de los retos de la República Dominicana. Y en la parte final de su discurso, el presidente dijo que la mayoría de la población dominicana es clase media. Eso fue una cita de él, y entonces también le pidió a los dominicanos no volver a acostumbrarse a los milagros del progreso, a las migajas del progreso, más bien. Dice que hay que seguir avanzando. También motivó a seguir construyendo, en función de los debates constructivos. Y entonces se hizo una pregunta. Se pregunta el presidente que si responderemos enfrentándonos, que si responderemos a las crisis cerrando instituciones. Y entonces dice él que efectivamente debe de haber un nuevo presidente, pero que ese presidente debe ser el resultado de la decisión del pueblo. Con relación a su parte de la conclusión de su discurso, el presidente dijo que en la República Dominicana, en sus ocho años de gobierno, ha habido una revolución. Ojo, estoy citando. Dice él que no podemos dar marcha atrás, y fue reiterativo con esta palabra, haciendo referencia a no podemos volver atrás. No hay marcha atrás. Y mencionó ahí algunos aspectos de la vida nacional, en los cuales, según él, no podemos retroceder. Evidentemente, le está haciendo énfasis aquí, y ahí encajó nuevamente con un discurso electoral. Le está diciendo al pueblo dominicano de que votar, por ejemplo, o elegir a un gobierno de otro partido sería un retroceso. Es evidente el mensaje que el presidente manifestó. En su parte final, apeló a las emociones. Dijo que no ha sido un camino de rosas el ser presidente. Y dijo que él ama servir a este país. Dice que se alimenta del entusiasmo de los productores, de la sonrisa de los niños, y de los padres que están complacidos porque sus hijos estén en la tanda extendida. Y también hizo una mención ahí del profesor Juan Bosch, que es el fundador del PLD. Dice que no es momento de parar, que nunca lo será, y motivó al país a seguir avanzando.